Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo rojo más rojo que nunca. Y atención a estas noticias, atención, dice avalancha migratoria en Canarias, rescatadas más de 2.500 personas en las últimas semanas. Las Islas Canarias viven desde hace semanas una oleada continua de embarcaciones repletas de inmigrantes irregulares que llegan a sus costas. En concreto, según el conteo elaborado, el archipiélago ha recibido 2.521 personas desde este lunes. Particularmente tenuante fue la jornada de este sábado que registró la llegada de casi la mitad de esos, 1.157 inmigrantes rescatados, además de una patera arribada a la Isla de Hierro que fue de récord, ya que transportaba a 320 personas. El mayor número jamás registrado en un cayuco desde la apertura de la llamada Ruta Canaria en 1994. La isla más occidental del archipiélago ha sido precisamente la más castigada por esta llegada masiva de inmigrantes. Ha recibido a más de la mitad del total, algo más del 54%. Todo en un momento en que solo hay disponibles 16 guardias civiles, 4 por turno, para ocuparse de la vigilancia de inmigrantes indocumentados que arriban a las costas del hierro. Pues amigos, fíjense el escándalo. Sánchez directamente ha dejado tirado a las Islas Canarias. Las Islas Canarias están a merced de las macias de la inmigración, están a merced de Marruecos. Y amigos, la verdad que un país que está directamente perdiendo sus territorios porque le están dejando que los invadan, pues ¿qué tipo de países? Tenemos al otro lado de Sky a don José Antonio Vera. Buenas noches, don José Antonio. Buenas noches, don Jesús. ¿Qué tendríamos que hacer para parar esta crisis migratoria? Por lo menos tener más de 16 guardias civiles, ¿no? Eso sería un primer paso. Bueno, sin duda alguna. Y lo peor además, don Jesús, es que en los últimos días ya se ha detectado que se está colando gente que es integrista, que es yihadista y que perfectamente podrían cometer atentados en nuestro país. Entonces hay un problema gordo, que no es menor, porque claro, dos mil personas en nada de tiempo y veinte mil en la última crisis que llevamos, pues ahora son muchas personas que efectivamente las Islas Canarias no pueden acoger, ¿no? Claro, aquí lo que no hay es una política ya no solamente de España, sino siquiera de la Unión Europea, porque esto mismo pasa en Italia, en donde la señora Meloni se ha tenido a poner dura con von der Leyen, porque claro, estos países centroeuropeos y del norte de Europa no terminan de ver el problema, aunque algunos de ellos lo sufren, porque ya ve usted, por ejemplo, que en Suecia, pues la población musulmana y árabe es ya muy, muy, muy relevante, y no le digo nada, pues en Francia o en Bélgica, ¿no? Por tanto, bueno, pues claro, seguimos sin hacer nada, absolutamente nada. Los que entran, entran y se quedan y se les mete en un hotel y se les da un teléfono para que pueda hablar, que a mí todo este trato humanitario me parece muy bien. El problema es que no podemos soportar eso, ¿no? Ni España ni la Unión Europea. Y entonces, bueno, pues habría que hacer una política diferente a la que estamos haciendo, que es la de absorber todo lo que llega y no hacer una política, pues de que, bueno, se queden aquellos que podamos buenamente admitir para que puedan vivir y trabajar aquí, pero no de una forma ilegal e incontrolada como se está produciendo. Señor Vera, estamos viendo, por ejemplo, cómo Alemania ya está tomando medidas muy serias contra la inmigración ilegal. Suecia también está tomando medidas muy serias. Italia también. Pero aquí ni están ni se les espera. Tomar ningún tipo de medidas cuando ya estamos viendo las barbas del vecino que están ardiendo. Bueno, yo creo que hacemos menos, pero a mí me parece que lo que se está haciendo en Alemania, en Suecia y en Italia tampoco es tanto. Italia quisiera hacer mucho más de lo que le dejan. Tengan en cuenta, don Jesús, que aquí lo que hay es una política de la Unión Europea y es una política equivocadamente favorecedora de eso que se llama la multiculturalidad, ¿no? Que es un planteamiento que, por cierto, ahora está de actualidad porque la denominada Fundación Paideia, que está dirigida por Barbara Lemmer, que es una señora que es judía, procedente del Estado de Israel, pero que sostiene justamente lo contrario a lo que hace su país. Su país, de una manera muy sensata, no quiere que se incremente mucho la población que viene de fuera, particularmente los países árabes, pero, sin embargo, su fundación, la Fundación Paideia, que está siendo financiada no solamente por el gobierno de Suecia, sino por la Unión Europea con cantidades muy sobresalientes, lo que considera es que tiene que haber multiculturalidad en Europa y que, por tanto, eso hay que favorecerlo, porque eso es algo que viene con los tiempos y que es bueno que se produzca así. Hay que sustituir la cultura europea por la multiculturalidad. Por tanto, todo esto que hay en España y que aquí es más acusado, porque tenemos a este gobierno que efectivamente no hace absolutamente nada, pero viene de donde viene y viene un poco auspiciado por esta política que está llenando de personas de ideología, pues eso, diferente, de origen musulmán, de origen árabe, pues, por ejemplo, a países como Francia o Bélgica. Fíjese usted el dato. Antes se decía que en España teníamos que favorecer la inmigración, la inmigración de los países latinoamericanos, los países latinoamericanos, que por cercanía cultural y lingüística, pues es una inmigración que a nosotros nos favorece. Bueno, ahora ya la inmigración procedente de Marruecos se ha transformado en la primera y hemos dado nacionalidad en los últimos tiempos a 170.000 personas que proceden de Marruecos. Así que apunte usted el dato, don Jesús, porque es para tenerlo en cuenta. Pues, don José Antonio Vera, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo del Rojo. Reciba un gran abrazo. Un fuerte abrazo y buenas noches para todos. Buenas noches. Doña Arancha, 175.000 nuevos nacionalizados de origen marroquí en los últimos cinco años. Una regularización masiva. Pero otra cosa, directamente aquí está entrando quien quiere, como quiere y sin ningún control. Pues empezando por el final, tenemos ahora una situación peligrosísima y yo estoy realmente preocupada. Porque si yihadistas pueden venir a atentar a España y podrían hacerlo pues buscando los recovecos que le permite pues los huecos que podría tener una frontera, se tendrían que buscar en la vida pues para intentar entrar en España para hacer algo como puede ser un atentado, pues es que en este caso ni lo tienen que hacer, es que entran directamente, entran directamente en cualquiera de las pateras y con la situación que tenemos podemos tener la seguridad de que la gente que está entrando no lleva incrustados terroristas, pues evidentemente eso no lo podemos saber. Y luego la segunda cuestión es los marroquíes nacionalizados. Es evidente que Marruecos es un país en expansión donde tiene unos súbditos que tenemos que recordar que esos súbditos no pueden dejar, según su religión, dejar de rendir pleitesía a su rey. Les estamos pidiendo el certificado de que han abandonado la nacionalidad marroquí para darles la nacionalidad española. Es que muchas veces no se trata solamente de decir vamos a tomar medidas desde un punto de vista político que acaben en leyes, es que se trata de cumplir la ley. Yo sospecho que hay muchísimos marroquíes, es más, tengo las sospechas porque alguien me lo ha contado y es alguien bien informado, que no es que entreguen los documentos de su nacionalidad porque antigua, es que tenemos que entender que no existe doble nacionalidad marroquí-española, o sea, tiene que ser o marroquí o español. Tenemos la seguridad de que los súbditos de Mohamed resulta que han perdido su nacionalidad y ahora son españoles. Yo dudo mucho que esto sea así. Yo creo que le tendríamos que exigir a todos los marroquíes nacionalizados que pasen por las oficinas de inmigración o del Ministerio del Interior y que entreguen el certificado de que no son súbditos marroquíes y aquel que no pueda entregar la documentación que se vuelva a su país. Y yo creo que sí es el momento de tomar medidas radicales. En el caso de Sol ya lo ha dicho que tienen que empezar a tomar medidas con deportaciones masivas y yo creo que en este caso lo que hay que hacer es empezar a cumplir la ley que no se está cumpliendo. Señor Corral. Sí, estoy de acuerdo. Hay dos planos. Uno sería un plano más general. Sabiendo que el de la inmigración es un auténtico reto para Europa, ver, por ejemplo, a la Unión Europea como ha dicho muy bien José Antonio O'Vera, o ver al gobierno español absolutamente cruzado de brazos. Aquí nadie está tratando ni con los países de origen la manera de abordar este problema, de establecer convenios, acuerdos, pues de desarrollo verdaderamente eficientes a no entregar dinero a fondo perdido a gobiernos corruptos, donde se ve que no llega luego al final a la población, que es una de las categorías o requisitos de la ayuda al desarrollo, ¿verdad? Y luego otro plano es haciendo un zoom cómo puede estar esto ocurriendo en Canarias después de haber tenido una crisis de los cayucos en 2006, después de haber tenido las crisis de 2020 y 2021 y que como ha dicho muy bien la fiscal de Canarias no se haya hecho nada y se sigue se siga improvisando. Ella además ha alertado sobre esta generalización de las peticiones de asilo a gente que verdaderamente reconoce la fiscalía que no puede acreditar su documentación, no puede acreditar su edad, no puede acreditar prácticamente nada, ¿no? Entonces, bueno, pues, bueno, ahora supongo que habrá gente que el reclamar una inmigración legal ordenada de acuerdo con la ley como muy bien ha dicho Arantxa pueda ser racismo o xenofobia, ¿no? Mire, esto es lo que ha defendido todos los gobiernos en España siempre sin que ahora tenga por qué ser una inclinación racista o xenófoba el pedir que vuelva a ser la inmigración legal ordenada que entren los que necesitamos evidentemente estamos encantados de que venga gente de fuera a trabajar con nosotros esos inmigrantes iberoamericanos a los que se ha referido el señor Vera ¿verdad? Oye, pues también los marroquíes bueno, pero pero de una manera ordenada y por supuesto en contra de esa concepción multiculturalista en la que parece que la hableación del clítoris pueda estar pareja a nuestras costumbres normales y cotidianas ¿no? Mire, yo ese sentido de la multiculturalidad no lo entiendo hay cosas que son barbarie y otras que son civilización entonces yo creo que no deberíamos mezclar esas cosas aquí todo está al mismo nivel todas las culturas hay culturas que hacen la ablación que mutilan a las mujeres genitalmente y otras que defendemos verdaderamente la dignidad de la mujer ¿no? Bueno, pues esa sería mi visión de esa multiculturalidad que nos están intentando vender no, aquí tenemos unos principios unos valores que son los derechos humanos y estos son los que se defienden ¿no? Y que no tenemos por qué renunciar a nuestra cultura ¿por qué vamos a renunciar a nuestra cultura? Pues no hay que renunciar lógicamente a nuestra cultura pero yo quiero hacer una pregunta a don Hugo Perida lógicamente está entrando mucha emigración sin ningún tipo de control estamos ahora mismo en un conflicto internacional entre el que existe en Gaza e Israel y hay 60.000 yihadistas preparados para matar ¿cómo puede afectar todo esto? Y sobre todo con esas políticas de la nueva masculinidad o sea esa nueva masculinidad se va a enfrentar a esos 60.000 yihadistas Hombre es decir tenemos unas fuerzas armadas muy potentes el problema es que no tenemos que tener miedo a poner a militares en la calle que esto yo creo que también es un problema al cual nos enfrentamos en España ¿no crees que la defensa tiene que ir más incluso de la propia población? porque si te viene un tipo con un cuchillo no tenemos es decir por ejemplo yo mismo me pones un arma ahora mismo no sé ni cómo usarla o sea tenemos un problema importante o sea yo creo que efectivamente hay que tirar de nuestras cuantiosas fuerzas armadas pero hay que hacerlas con sentido evidentemente no tener miedo a poner a militares en la calle como tienen por cierto tantas otras ciudades europeas Francia por ejemplo que te encuentras un militar en cada esquina en Alemania no hay miedo no hay miedo a los militares por el mundo adelante en España sí tenemos miedo a los militares tenemos miedo a elevar por ejemplo el nivel 4 y ponerlo al nivel 5 eso implicaría efectivamente que nuestras fuerzas armadas estuvieran al menos en los lugares no digamos más susceptibles en las ciudades de producirse un atentado terrorista y es lo más normal del mundo insisto cualquier persona que haya viajado que haya salido de España y haya ido a cualquier ciudad europea ve a militares en las calles incluso con niveles de alerta menores a los que puede tener España con un nivel 5 entonces insisto yo creo que es un problema no es que nos hagan falta fuerzas armadas es que las tenemos lo que pasa es que hay que saber usarlas es decir y aparte de unas fuerzas armadas que yo tengo muchísimos amigos militares y están hiper mega archi como dirían los más cursis preparados para poder enfrentarse a este tipo de situaciones con maniobras constantemente preparándose con una actividad física estupenda a todos ellos y ellas por cierto cada vez hay más incorporación de las mujeres y eso me parece muy buena noticia en las fuerzas armadas y además bueno que tienen diferentes ámbitos de control por ejemplo la inteligencia militar es muy yo creo que es importantísima explotarla en estos momentos más allá del propio CNI bueno que el CNI al final se nutre de muchos militares y de esa inteligencia militar también pero yo creo que hay que explotar nuestras fuerzas armadas y la preparación que tienen todos ellos no entiendo yo ese miedo en España bueno tenemos las reminiscencias no del pasado pero no entiendo yo ese miedo a poner a los militares en la calle sinceramente me quedan dos minutos en España desgraciadamente todo está tamizado por lo político y por la ideología no sacan las fuerzas armadas cuando estamos en una situación de riesgo es evidente es evidente simplemente tendríamos que haber sacado el ejército para que no vengan los cayucos o los buques nodrizas que son los que suministran luego pues la posibilidad de entrar en España se habían sacado una vez y sin defensa recordemos que una vez fueron los militares ahí a creo que era en Ceuta en Melilla y les habían impidido hasta llevar porras o extensibles es decir ¿qué sentido tiene? es que en esas estamos en España unos militares que tenían la misma defensa que nosotros que estamos aquí es una cosa verdaderamente sin sentido se juzga mediáticamente a un señor porque le había dado un pico una chica bueno es que de verdad que es demencial pero si estamos en riesgo yo creo que es el momento de utilizar todos los recursos del Estado y bueno pues esperemos que no ocurra una desgracia porque la verdad es que estamos en mucho riesgo somos muy débiles pues amigos acabó el programa yo tengo que agradecer al señor Pereira muchas gracias un placer a la señora Cabello un placer tenerle aquí y a todos ustedes muchísimas gracias por haber estado con todos nosotros en el día de hoy como siempre les recordamos amigos sean ustedes buenos que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la madre España hasta mañana amigos cuídense mucho y que Dios bendiga ¡Gracias!